¿Qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta. Seguimos en esta serie de videos hablando del modelo estándar de la física de partículas. Ya en el video anterior lo revisamos de una manera general. En esta ocasión hablaremos de los leptones. En la naturaleza existen dos tipos de partículas elementales, los fermiones y los bosones. Se caracterizan por tener spin semientero, un medio, tres medios, cinco medios, etc. Debemos entender el spin como el giro de una partícula, aunque las partículas ni son bolitas ni giran en realidad. Tenemos dos tipos de fermiones, los leptones y los cuartos. Con ellos se construye la materia que observamos en el universo. Los leptones son un tipo de partícula que está definida por su spin un medio. También cuenta con tres generaciones de partículas y son de dos tipos, neutrinos y electrones. Algunas de sus características son que no interactúan con la fuerza fuerte, solamente con el electromagnetismo y con la fuerza débil. Y pueden existir en forma aislada, no como los cuartos, que siempre se encuentran acoplados con otros cuartos. Se tiene evidencia de la existencia de seis leptones, tres con carga eléctrica negativa y tres neutros. Los tres leptones con carga son el electrón, el muón y el tau. Los tres leptones neutros son los neutrinos y cada uno está asociado a un leptón cargado. El neutrón electrónico, el neutrón muónico y el neutrón tauónico. Con respecto a la antimateria, cada uno tiene su contraparte pero con carga eléctrica positiva. La antipartícula del electrón es el positrón y fue la primera partícula de antimateria descubierta. Los muones y los tauones son versiones más pesadas del electrón y son muy inestables por lo que su tiempo de vida es demasiado corto. El muón es unas 207 veces más grande que el electrón y el tau unas 3409 veces más grande. Los neutrinos prácticamente no interactúan con ninguna otra partícula y su masa, si es que la tienen, es al menos de una millonésima parte de la del electrón. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!